hola chicos y muy buenas hace muchísimo tiempo que no hago una edición en lightroom y hoy se me ha ocurrido hacer o sea editar una de las fotos que hice con este tío que no me acuerdo cómo se llamaba pero hice esta foto cuando estaba haciendo las pruebas del sigma 85 milímetros art 1.4 y tenía ganas de editar algo así que no es que no tenga trabajo pero tenía ganas de despejar un poquito la mente y digo pues voy a grabar un vídeo porque seguramente hace mucho que no que no habéis visto algún vídeo en mi canal de lightroom así que voy a editar esta foto y vamos a empezar primero con el concepto un poquito en esta foto no he usado 1.4 he usado 5.6 de diafragma para que todo esté bien enfocado como podéis ver es una pasada la nitidez que tiene este objetivo lógicamente aún mejor en 5.6 pero me molan los tatuajes de este tío y creo que sería interesante editar este ese retrato destacando bastante los lo que son los tatuajes no entonces vamos a empezar desde cero primero a me gustaría recuperar un poquito las luces de atrás por lo cual voy a hacer algo así o tal vez tu contrario sé que algunas veces hay gente que comenta en los vídeos porque decides hacer una cosa y luego cambias de opinión te voy a decir porque quiero tener las luces así pero no quiero que esto afecte también la piel del tío por lo cual lo que voy a hacer es lo contrario y después voy a rebajar las altas luces del fondo así que voy a subir esto a tope o casi una cosa así también estoy mirando el histograma para que no se pase porque cuando lo llevo a tope pues ya empieza a sudorar entonces lo dejo así ok ahora en realidad su tono de piel es un poco más oscuro por lo cual voy a bajar un poquito las sombras sin pasarme una cosa así y después lo que quiero hacer es lo que te he dicho antes destacar un poquito los tatuajes pero mucha gente lo que lo que hace es pasarse con esto si voy a utilizar una máscara o sea el pincel de ajuste pero aquí por ejemplo lo que voy a hacer es primero en este a otros ajustes y voy a pensar o sea antes de experimentar voy a pensar en qué quiero hacer primero voy a subir un poquito la claridad porque porque esto hará que destaque o sea la claridad hace que destaquen las cosas después voy a bajar un poquito las sombras para oscurecer un poquito más la piel porque no voy a tocar su cara voy a tocar solo la piel del cuerpo los brazos y tal de forma que su cara seguirá destacando y tampoco voy a entrar en esta zona donde está el pelo la barba y la sombra a altas luces no voy a tocar contraste sí que lo voy a subir un poquito y voy a bajar un poquito la exposición pero poco de acuerdo y con esto yo creo que tendré un buen ajuste para empezar a trabajar vale ves como está destacando pero al mismo tiempo no está o sea no es como demasiado o sea no se nota que estamos transformando la imagen no estamos haciendo un retoque agresivo digamos sino que simplemente resaltamos lo que nos interesa sin que se note y es más puedes notar que no estoy haciéndolo con mucha precisión y no es porque tengo prisa sino porque sé que estos ajustes no van a estropear o sea no se va a notar la transición entre el fondo y el sujeto porque los he hecho de tal forma que no generan demasiado contraste si hubiera hecho una cosa así pues hombre se ve aquí que está saliendo un poquito no de hecho lo puedo dejar así para orientarme pero como no es tan agresivo en realidad no se va a notar ahora lo verás fíjate que aquí no estoy tocando porque porque esta parte es más oscura ya por sí por lo cual cuando vuelvo la la exposición al punto en el que realmente la quiero pues ves que no se nota nada alrededor del sujeto la transición entre lo que es la piel el retoque de la piel y el fondo no se nota no llama la atención bien voy a hacer lo mismo por aquí para oscurecer estas partes bueno puedo usar en realidad exactamente el mismo ajuste por aquí fíjate incluso en este caso como edito y no se nota y esto no tengo activada la máscara automática en este caso no es algo muy muy práctico en este caso concreto y ahora hemos destacado también cositas por aquí no bien le damos a hecho porque creo que está bien ahora tal vez lo que voy a hacer es otra máscara voy a resetear los ajustes que he hecho antes y sólo voy a subrayar ciertas partes por ejemplo por aquí el brazo lo quiero oscurecer un poquito no no que se note mucho pero un poquito como una sombra algo que también hará su cuerpo un poco más detallado lo ves estas partes por aquí cuando les destacamos pues mira lo que pasa estamos reforzando ciertos aspectos de su cuerpo que son atractivos sólo jugando con las sombras ten en cuenta que con las sombras puedes hacer una persona más delgada menos delgada jugando solamente con las sombras y nada más tal vez debería de ser un vídeo precisamente de esto básicamente lo que hago es donde hay una curva en el cuerpo es ahí donde estoy añadiendo sombras fíjate como destaca ahora el hombro vale le damos a hecho y ahora vamos a seguir con el resto de la edición en realidad lo que quiero hacer es y otra cosa que me pregunta mucho la gente oye julián porque usas tanto los filtros degradados en vez de usar viñeta para oscurecer las esquinas y los bordes de las fotos pues porque la viñeta es demasiado perfecta es demasiado no sé cómo explicarte lo pero es que se nota de lejos que has aplicado un efecto de vine de vineteo entonces yo no quiero hacer esto no quiero que se note quiero oscurecer lo que es el fondo las esquinas para que el tío destaque pero no quiero que se vea como una viñeta por lo cual bajo un poquito la exposición las altas luces bastante y voy a cambiar la temperatura del fondo la voy a hacer un poco más fría y también bajar un pelín las sombras bien ahora empezamos por aquí ves lo que consigo bueno de hecho la exposición la puedo bajar igual un poquito más eso es esta esquina también por debajo esta esquina también porque no quiero que la bicicleta destaque tanto me gustan los colores pero no quiero que destaque tanto y después esta parte no me importa entrar un poquito en su cara porque en realidad lo mantengo todo bastante suave la graduación y no no molesta aquí igual incluso puedo oscurecer más pero y esto también veo que muy poca gente lo usa desde Lightroom 6 por lo menos pero igual desde Lightroom 5 podemos hacer lo siguiente estamos usando una un filtro graduado o degradado no sé cómo se llama pero al mismo tiempo podemos hacer lo siguiente ir a pincel borrar y quitar el efecto de este filtro solamente del brazo por ejemplo que es lo que me interesa a mí en este caso porque lo está oscureciendo demasiado o sea ahora voy a ir quitando vas a ver que se está aclarando pero no es porque lo estoy aclarando sino que simplemente estoy quitando el efecto del filtro que he puesto y voy a quitar el efecto de este filtro que oscurece demasiado el efecto en el efecto en borrar en pincel y voy a quitar el efecto del pelo porque se va a muy oscuro y de la misma forma si yo veo que aquí por ejemplo en esta parte es demasiado oscuro pues solamente por aquí voy a aclararlo un poquito bueno quitar el efecto por aquí un poquito luego esta esquina también y ya lo tenemos bien siguiente paso vamos a trabajar un poquito con los detalles y después iremos al look de la foto porque hasta ahora sí que estamos jugando con cosas puntuales pero la idea que tengo de esta foto es que sea un poquito más como de película o sea no tan contrastada no tan saturada primero vamos a jugar un poquito con el enfoque como puedes ver pues la nitidez es brutal porque el objetivo es brutal y cuesta una pasta pero se lo merece 100% pero aún así yo siempre 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 añado un poquito de nitidez y la gente me pregunta ¿cómo es que tus fotos se ven tan bien? pues porque añado un poquito de nitidez siempre en todas las fotos y ahora antes de darle el look definitivo voy a a este apartado y voy a jugar con la saturación y la luminancia por ejemplo voy a oscurecer el tono de la piel mediante su color por ejemplo yo sé que este es color naranja la piel da igual si es un blanco o un negro o lo que sea la piel siempre está en los tonos naranja fíjate ¿ves como estoy controlando la piel? o sea la luminosidad de la la luminancia de la piel pues simplemente la voy a oscurecer un poquito y aquí en saturación le voy a quitar un poquito de saturación otra cosa que voy a quitar es saturación del rojo rojo fíjate lo que es rojo ¿ves? por aquí tenemos rojo la bicicleta esto bien pues yo cuando quito un poquito de rojo voy a hacer esto más uniforme lo que son los tatuajes la piel y voy a quitar un poquito de protagonismo de la bicicleta por lo cual voy a bajar el rojo y después otros colores que tal vez no me convence son magenta ¿ves lo que estoy tocando? ahora lo he puesto a tope para que lo veas por aquí por aquí tenemos magenta lo quiero quitar casi de todo no de todo porque si quito todo puede crear ciertos artefactos en la foto final así que no lo quito de todo púrpura no sé si afecta pues si afecta bastante por lo cual voy a bajar también un poquitín bien ahora voy a hacer un experimento esto no lo tengo muy planeado la verdad las luces altas lo clásico es hacerlo así y las sombras más de color azul este es un look bastante clásico estoy buscando la tonalidad que realmente me impacte y me guste de verdad claro si vamos para abajo quitamos saturación si vamos para arriba aumentamos la saturación yo creo que una cosa si está bien ahora lo que si voy a hacer es quitar la saturación de las luces altas claro puedo abrirlo y hacerlo como te acabo de mostrar o con este slider tocar vale y fíjate como estamos creando un look de cine de película lo desactivo y ves la foto normal pero es buena me gusta pero es como muy muy típica y de esta forma es más de película ahora otra cosa que voy a hacer es con el equilibrio puedes controlar hasta que punto o sea como el ordenador o Lightroom interpreta lo que son sombras y lo que son luces altas entonces por la mitad un poquito por debajo de la mitad está bien no por la mitad está bien y ahora voy a bajar más la saturación de las luces altas y un poquito más también de las sombras para que no sea tan 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 fuerte el efecto o sea siempre si te fijas siempre lo que hago es exagerar para luego bajar hasta el punto en el que no sea agresivo que no se note y siguiente paso ya para acabar tal vez sería bajar la intensidad ¿por qué? porque si la exageramos conseguimos este tipo de colores que es tan guay pero no es lo que buscamos si la bajamos de todo es muy de película entonces estamos buscando un tono entremedio una cosa así vamos a comparar esta foto con la original te das cuenta como el look es como muy oscuro la típica película que puedes ver de Estados Unidos porque el tío me ha molado mucho su look es 100% épico me encanta y creo que creo que este look le hace buen juego le hace destacar y lo que hemos hecho con destacar los tatuajes y todo esto es más yo creo que creo que le pondría un poquito más o sea haría que destaquen un poquito más estos tatuajes con un poquito más de claridad primero fíjate otra vez lo voy a exagerar esto no me gusta entonces empiezo a bajar hasta el punto en el que dejo de notarlo ahí y las sombras también un poquito para abajo ok pues yo creo que esto está bien ahora tal vez recortaría esta foto en formato 16x9 porque luego la pondré como miniatura de este vídeo ah esto es un poco lío o le corto los dedos o le corto el pelo pues el pelo incluso más para abajo me mola yo creo que está bien vamos a compararlas otra vez entre esta y la original creo que está bastante guay claro yo a propósito además lo he compartido en varios vídeos ya a propósito lo que suelo hacer es sobreexponer más que nada para tener la cantidad máxima de información en el archivo RAW claro si yo restauro esta foto te darás cuenta de que estoy derechando el histograma casi todo está a la derecha pero no llega a saturar no llega a quemar ninguna parte vale esto es súper importante cuando quieres conseguir la máxima calidad en una fotografía luego cuando la edites pues en este caso yo estoy bajando mucho la luminosidad jugando mucho con colores con nitidez y tal pero claro ves esto de cerca y es que se ve brutal vamos si no si no si no iba a ser demasiado raro pondría esta foto en mi pared pero va a ser un poco raro mola 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 fíjate la nitidez de la piel se ven los poros no te recomiendo pasarte de esta nitidez más para allá no creo que sea buena idea hay gente que se pasa con la nitidez y no suele ser buena idea esto es digamos al límite bueno chicos espero que os haya gustado esta edición compartid conmigo que os ha parecido habéis aprendido algo nuevo habéis tenido algunas dudas en plan oye Julián por qué has hecho esto porque como como has visto en este vídeo a medida que he ido editando he ido también comentando cosas que he leído en comentarios en vuestros comentarios en otras ediciones oye Julián por qué haces esto por qué haces lo otro y estoy contestando en este vídeo si yo veo ciertos comentarios que se repiten o gente con dudas pues lógicamente en la siguiente edición haré lo mismo contestaré a otras preguntas así que te invito a participar en los comentarios contarme qué es lo que te ha molado qué es lo que qué es lo que no te ha quedado claro también creo que es importante porque de esta forma puedo ayudar más en el caso de que haya algo que no hayas entendido y si algo te ha molado o has aprendido algo nuevo también dímelo porque así me motivas pues nada chicos este ha sido el vídeo para hoy nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chao